Vuelven los viajes, las visitas de los turistas y compradores en la ciudad de Encarnación, con la reapertura oficial del puente internacional, pero con varios requisitos que cada interesado deberá de cumplir. Para nuestros compatriotas o extranjeros que quieran regresar, que quieran ingresar a Paraguay, podemos vivir de una forma fácil de aquellos que van a ingresar dentro de las 24 horas, por 24 horas, menos de 24 horas, y lo que más, lo que se van a quedar. Aquellas personas que solamente van a venir a visitar a un familiar, van a hacer su compra, el lado argentino van a ingresar y van a volver, esas personas no harán la, digamos, la identificación electrónica. Ellos solamente pueden presentar un test antígeno o la vacuna. ¿Solamente eso? Solo su esquema completo vacuna y otra vez se dirigen otra vez a su lugar. ¿Van a tener las personas que vienen un ratito, digamos, de compra y luego ya se retira? ¿Solamente eso? ¿Es un requisito? Solamente eso, ¿verdad? El esquema presenta su carnet de vacunación que él le otorgó, donde se aplicó la vacuna, o el antígeno, o si tiene la PCR dentro de las 72 horas y quiere. Pero es el antígeno lo que es más fácil y de costo también más accesible para ellos también. Vienen, no hacen la ficha electrónica, el código QR que se le dice, y que solamente hacen su entrada e ingreso migratorio y muestran al control sanitario su tarjeta y otra vez se devuelven. Pero aquellas personas, ya hablando ya de los 12 años cumplidos para arriba que van a ingresar, entonces tienen que tener la ficha de salud viajero, que es el código QR. La verdad que ese es muy sencillo, que en ingresando en la página te pide tus datos filiatorios y ahí también la identificación de tu vacuna. Podrás ingresar con tu código QR, con tu esquema de vacunación completa, que hablamos ya las 2, 2 y más 14 días, y el test antígeno que esté menos de 24 horas, o una PCR que sea dentro de las 72 horas. Si ingresas y otra vez, ahí ya no te aislas, ya podés pasear por el lugar, digamosle, por el país, pero si en el quinto día otra vez repetirte la prueba PCR. PCR te repetís en tu quinto día de tu PCR o de tu quinto día de tu antígeno. Y desde que, digamosle, que ingresaste un 25, entonces el 30 te vas a hacer tu PCR. Si sos un compatriota o un comprador argentino que ingresará dentro de las 24 horas a Paraguay, no necesitas la identificación electrónica, debes contar con el test antígeno de al menos 24 horas y cumplir con el esquema de vacunación.